Hola, ¿has oído hablar de la vacuna del papiloma? Hoy te contamos para qué sirve y quién tiene que vacunarse. El virus del papiloma es un virus que puede causar desde simples infecciones sin importancia hasta verrugas genitales en hombres y mujeres o también algo más grave, el cáncer de cuello de útero. El virus del papiloma se contagia básicamente manteniendo relaciones sexuales sin protección. El contagio se puede prevenir utilizando preservativo, pero a veces no es suficiente porque o no se utiliza bien o no cubre toda la zona afectada. Ya que este virus puede llegar a causar algo tan grave como un cáncer, se ha desarrollado la vacuna frente al papiloma. Quizá te suene que protege solo frente a cuatro tipos de virus, pero justamente son los que mayoritariamente causan los problemas. La vacuna es mucho más efectiva si se aplica antes de tener ningún contacto con el virus. Por eso se vacuna a las niñas en torno a los 11 o los 12 años. Aunque también pueden vacunarse las mujeres adultas si el ginecólogo así lo recomienda. En este caso la vacuna ya no es gratuita, tiene que comprarse en las farmacias y son necesarias tres dosis. Para acabar, solo una recomendación, la vacuna no cura, solo sirve como preventivo, así que no te olvides de hacerte una revisión y una citología cada año. Y si tienes cualquier duda, puedes hacer clic aquí y te ayudamos.